Bueno, buenos días. Voy a empezar con Inma Tamba, que está a la derecha. Jugador joven de 2-0-3. Se formó en las categorías inferiores de Ciudad de Córdoba para luego ir a Unicaja de Málaga. En la temporada 19-20 debutó con el primer equipo de Unicaja en ACB. Es un jugador que nos llega a... Bueno, el año pasado estuvo... Estos dos últimos años ha estado jugando en el de plata también, por lo que también conoce la categoría. Y ahora ha recalado aquí con nosotros y, por su potencial físico que tiene, nos jugará en la posición de 4 y de 5. Es un jugador que va mucho al contacto, va al rebote, es un jugador duro, pero evidentemente le vamos a exigir mucho más para que sea un jugador replente en nuestra pintura este año. En la ley plata y aquí. Luego paso un poco a Kiema. Kiema, pues, como sabéis, acaba de aterrizar. Prácticamente ha hecho dos sesiones de entrenamiento. Esta mañana ha sido la segunda. Nació en las Bahamas. Ha jugado en la Universidad de Canadá. Y es un jugador que viene como referente ofensivo. Tiene muy buena mano. Muchos puntos. Es un jugador que también puede jugar el uno contra uno, pero su capacidad... Tiene más capacidad para jugar el catch and shoot. Y luego también con el dribbling. Es un jugador que nos va a aportar muchísimo. Viene para sumar. Lleva ahora muchísimas horas de vuelo y, bueno, pues, como todo, tiene que tener un periodo de adaptación. Pero que esperemos que, con lo poco que ha llegado ahora aquí y lo que ha visto entre ayer y hoy, pues, que se adapte cuanto antes. Y este fin de semana, pues, también será, pues, una prueba para que él vaya cogiendo un poquito lo que es la competición aquí en España. Y luego paso a mi izquierda, David Font. David Font es jugador joven también, de metro 93, formado en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Debutó con el filial del Fútbol Club Barcelona. Y ahora, pues, llega aquí. El año pasado también estuvo ya en la categoría de Le Plata, por lo cual también, pues, ya la conoce. Y, bueno, es un jugador que, de metro 93, juega en la posición de 2. También puede jugar en la posición de 3. Su gran amenaza es el tiro. Total capacidad para también estar con el catch and shoot. Y también juega muy bien el uno contra uno. Es buen conocedor del juego. Lee muy bien el juego. Es un jugador que está trabajando muy bien. Además es intensivo, agresivo en defensa y le pone carácter. Entonces creemos que también tiene que ser un jugador importante dentro del equipo. Él tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas. Como he dicho, entrena muy bien. Y esperemos que sume y que nos ayude, pues, a este año a cumplir nuestros objetivos. A no ser de los fichajes que quería preguntar por el torneo del próximo viernes. Entonces, un poco, ¿qué valoración hace si ya sirve para preparación al inicio del ligo que ya es iluminente? Sí, mira, vamos a ver. Lo que nos preocupa realmente es el partido de plan. Está claro que estamos en pretemporada. Jugadores como, ya sabéis, como he dicho anteriormente, Kiema acaba, tiene dos sesiones de entrenamiento. Joseph Moyer se está adaptando a esta nueva situación de juego, tanto en la liga que está jugando en Estados Unidos, a la liga de aquí, que es totalmente diferente. Hoy es el primer día que tenemos todo el equipo completo, porque también ha llegado Mila, que estaba también en su país con el tema burocrático de los papeles, como ya sabéis. Entonces, claro, estamos preparando el equipo un poco así, forzados, y llegamos muy justos. Entonces, claro que este fin de semana va a ser una pieza de toque. Vamos a poder ver ya el equipo entero, en qué situación nos encontramos, pero que, bueno, vamos a ver los pasados. Y estamos trabajando, pues, a encontrarlo para llegar bien, a jugar con CalTrack, que es lo que realmente nos interesa. Pero, ya está claro, que bien, si lo que vamos a menotar, no vamos a tener una pieza de ganar. Sí, sí, jugamos dos días seguidos, van a ser dos partidos divididos, porque en dos menotas todavía no hemos estado en esta temporada, pero no hemos podido, exactamente, no es que el equipo de la mano, pero sí que Kievin ha abierto el otro día, jugando a ellos, y no está en el juego, aparte ahí está en el final, pero, bueno, no está en el final, y también nos sabían que si no, un saudo será duro, pero es que el equipo de la carrera de las que nos encontramos, que en la carrera de las que nos encontramos, y estamos trabajando en todos los partidos muy duros, pero que acaso como experiencia, también el equipo de la carrera de las que nos encontramos, y no hablemos, el objetivo de la carrera de las que nos encontramos. Ya está en el final, y ya está en el final, No, no, no. No, no, no. 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 No, no.